¡Suscríbete al canal! Los amigos surgieron como exponentes de la música flamenca tropicalizada y han evolucionado hacia la más trepidante fusión del rock y el funk con sonoridades cubanas. Les aseguro que Tocas del Río suena bonito. Acompáñenos. Toca del Río para mí ha sido eso, ha sido la familia, ha sido crecimiento. Un grupo de jóvenes que se están empeñando en hacer buena música cubana. Para Toca del Río deseo que sea todo perfecto. Muy satisfecho con la agrupación porque Toca del Río es una familia donde todos nos queremos, nos cuidamos. El carismático grupo Tocas del Río se fundó en el año 2002. Luego, en 2013, sobreviene un cambio radical en su propuesta sonora y de imagen. Hoy, bajo la dirección general de Ceney Alonso Pérez, conquistan público y buena crítica en todas partes. ¡Ponte la chiqueta que nos vamos de fiesta! ¡Ay, ay, ay! Ponte la chiqueta que nos vamos de fiesta. ¡Ay, mambo! ¡Ponte la chiqueta que nos vamos de fiesta! Ponte la chicleta que nos vamos de fiesta Ponte la chicleta que nos vamos de fiesta Ponte la chicleta que nos vamos de fiesta Stop it! Ponte la chicleta que nos vamos de fiesta Ponte la chicleta que nos vamos de fiesta Ponte la chicleta que nos vamos de fiesta ¡Suscríbete! 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 Entonces el río ha transitado por varias etapas, un proceso, como lo digo, bastante extenso, donde en un inicio nosotros teníamos una propuesta de música flamenca, que esto fue evolucionando también, incorporándole ritmos cubanos y demás. Por situaciones de la vida esto cambia a lo que ya se conoce hoy de Toques de Ríos, donde se fueron incorporando más gente, porque en aquella época éramos cinco músicos nada más, en la actualidad ya vamos por trece, incluso teníamos dos cantantes, donde ahora tenemos tres cantantes. O sea, el espectro sonoro fue creciendo y físico, y por ahí va esta evolución de Toques de Ríos, que es esta música fuerte, donde todo el tiempo hay una energía sonora y visual. ¡Mambo! ¡Chipata! ¡Mambo! ¡Chipata! 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 ¡Mambo! ¡Chipata! ¡Ajá! ¡Mambo! 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 Mambo, tú quieres mambo, te gusta el mambo ¡Qué rico es! ¡Adiós! ¡Oye, qué rico suena esto, tú! ¡Canela! ¡Canela! ¡Eh, güey! Siete pretenses te están pegando, ojo salón Hay un buen verdúje que vengo jampeando ¡Aún sin mi dios! Y no me digas que no ¡Eh, eh, eh! Por eso me muevo tanto No me rapes que me espanto Ni taco, taco, mi mambo ¡La picha conmigo así! ¡Chibatacu, chibatac! ¡Tragadacu, pros! ¡Paz! ¡Chibatacu, pata, un bro! ¡Mango! ¡Tu quieres mango! ¡Te use mango! ¡Qué rico! ¡Ay, yo! ¡Mango! ¡Tu quieres mango! ¡Te use mango! ¡Qué rico! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mein, dale! ¡Oh, sí! ¡Tu quieres mango! ¡Webén! ¡Oh, sí! ¡Cipada! all산 mambo means Somos 13 músicos, como ya les dije anteriormente, donde no existe una reglista dentro de Toca de Río. Está Gilberto Rodríguez, Alex Quique, que es director musical, y yo que soy Cenea Alonso, director de la banda, donde simplemente servimos de moderadores. No imponemos ningún criterio, se hacen votaciones cuando son diversos y todo el mundo quiere de cierta manera hacer su aporte en los temas, que está muy permitido entre nosotros. Pero la mayoría es la que decide qué criterio es el que se establece dentro de una canción específica, dentro de una nota, que a veces nos pasamos semanas discutiendo una nota de una canción. Y ahí está toda esta locura que nosotros tenemos, que cambiamos constantemente de género, que se yo. Son muchos criterios, muchos gustos personales que confluyen en una sola cosa que se llama Toca de Río. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo mismo, Simi? ¡Hey! ¡C'mon! ¡No me tomen crisis! ¡No me tomen crisis! ¡No me tomen crisis! Negra, tú eres lo más apreciado que he podido tener. Te quiero, me quieres, pero a veces siento que esto no puede ser. No entiendo por qué me pones así. Cuando me mira otra mujer, empiezas a gritar. No tienes la razón, no. Negra, me vas a enloquecer. Siempre estás en lo mismo. ¡No me tomen crisis! 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 No me ponme crisi No me ponme crisi No me ponme crisi No me ponme crisi Wo 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 com my cow Yo no me ponemos to the crowd Yo no me ponme crisi Yo no me ponme crisi Yo no sé qué voy a hacer Como el amor de esta mujer Ella me quiere enloquecer Me venís de vosotros bien Uy 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 ya 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 No me pones crisis Ay, 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 yu, yu, yu No me pones na mama Ay, 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 yu, yu No me pones crisis, wey Ay, 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 yu, yu No me pones na mama Chicho Explica ¿A tú quieres crisis? Entonces coge Y Y Venecito Y Esto es pa' eso Vamos, 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 vamos Pumba, que tú peleas mucho Suena bonito Toques del Río lanzó en 2017 su disco Paquete Sosieguez, ópera prima que reúne 10 temas llenos de fusión. Canciones como El Tilo, Maní y La Chancleta han tenido una gran acogida entre el público joven. Tenemos un disco, el disco Paquete Sosieguez, es nuestro primer disco, nuestro primer hijo, que nos ha llenado de muchas alegrías y de un calor humano de nuestro público que lo ha aceptado súper bien. Muchas sorpresas nos han dado de llegar a la provincia y la gente cantando nuestras canciones. Eso ha sido muy rico para nosotros. Un disco que estuvo bajo la producción de la EGREM, la HS, a la cual nosotros pertenecemos, y la empresa de Pinar del Río, donde nosotros somos también, de Pinar del Río. Pero ha caminado súper bien, estamos contentísimos. Paquete Sosieguez. ¡Gracias! 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 ¿Qué pena me da, baby? Decirte adiós, la verdad, que me ilusioné. Con lo que pudo ser de los dos Por aquellos días de ti mi corazón Tú lo destrozaste, no tuviste compasión Lloré mucho, mucho, pidiéndote una razón No hubo respuesta, rompiste la relación Falsa fallante Lo último te fuiste de mi dormida Falsa fallante Lo último te fuiste de mi dormida Falsa fallante Lo último te fuiste de mi dormida Falsa fallante No me pregunte, no hagas así Dale mamita que no es un pachín No me tornude, no hagas así Te fuiste sola, solita, pa' aquí No te brindamos de amor y mi áraba Con devoción, me beso ni con calma Con tenura, no sentimiento Pero ya estaba vacía por ti Que soy un loco enamorado del amor Que se encontró una espina buscando una flor Y que ha aprendido una gran lección Hay mujeres como tú Pásate corazón Falsa fallante Lo último te fuiste de mi dormida Falsa fallante Lo último te fuiste de mi dormida Falsa fallante Lo último te fuiste de mi dormida Falsa fallante Ok Lo último te fuiste de mi dormida Lo último te fuiste de mi dormida Ahora me llamas, no te puedo contestar Si hay otro hombre, te tiene que conformar Ahora me llamas, no te puedo contestar Si hay otro hombre, te tiene que conformar Si hay otro hombre, te tiene que conformar Si hay otro hombre, te tiene que conformar Ahora mismo en la producción de nuestro segundo CD Que vamos a estar compartiendo con Alain Pérez En la producción musical, contentísimo Y sé que va a ser un disco de mucho aprendizaje para nosotros Que va a mantener esta dinámica de toques de ríos De esta mezcla de géneros Vamos a hacer por primera vez colaboraciones Que para nosotros fue una influencia muy grande Musicalmente hablando y espiritualmente hablando Va a ser también bajo el sello Grem Donde queremos visualizar todo el tiempo las canciones No solamente la parte sonora Sino un proyecto de DVD Donde se va a trabajar todo el proceso de grabación Y de disfrute del disco Para que todo el mundo vea Cómo nos divertimos en este proceso Yo no soy perfecto, tengo mis defectos Qué culpa tengo si me gusta ser así Y sonreír Pero siempre hay gente que malinterpreta mi comportamiento Y se pone a difundir Mentiras de mí Dicen que tengo 10 mozinas Y una casa con piscinas Que se trata de rota pinta Caballera, no se crean nada Que yo no tengo nada Dicen que tengo 10 mujeres Pero ninguna me quiere Y lo publican en la red Caballera, no se crean nada Que yo no tengo nada Son mucho de mí Lo de mí Ayó Son mucho de mí Lo de mí Ayó Y que tú quieras que te diga yo si al final la gente no llega a vivir Que si tengo, que si trabajo, que si subo o si bajo Dime si quiero que paren sin compararse Porque siento un carro, como el nego taxi Te tochime, no es fácil Y que esta vuelta yo estoy pa' mí Siempre hay personas pendientes a la vida llena Y que esta vuelta yo estoy pa' mí Hablan, blasfemas causando muchos problemas Y sé que tengo limusina y una casa con piscinas Y que siento una ropa fina Caballera, no se crean nada Que yo no tengo nada Dicen que tengo 10 mujeres Pero ninguna me quiere Y lo publican en la red Caballera, no se crean nada Que yo no tengo nada Y el día es que Son mucho chisme Los chisme Ayó Son mucho chisme Los chisme Ayó Todas esas cosas que se hablan de mí No es verdad No es verdad Cantela, cantela ¿Para qué fue? No es verdad No es verdad No es así Todas esas cosas que se hablan de mí No es verdad No es así Los chisme Suena bonito En sus casi 20 años de recorrido musical Toques del Río ha logrado importantes reconocimientos Como el premio en el concurso nacional Cuerda Viva 2015 Por su mambo número cero como mejor canción fusión Además ha estado nominada como mejor agrupación de música fusión Y banda más popular También recibieron dos nominaciones al Cuba Disco 2017 Como mejor disco fusión y ópera prima Por su álbum Paquetes Sosiegues Yeah Come on Hey yo Me gusta Rosa Que goza, goza Ella me deja aquí y no se pone celosa Me gusta Juana Habana, Habana Porque ella sueña con el salón de la fama Me gusta Chuchi Suchi, cuchi Que no es ni cona Pero es baña Suchi Me gusta Elena Y está bien buena Todos los días terminamos en la arena Pero siempre llegas tú Con ganas de volar y llenitas de luz riendo Y regresando Pidiendo que te toques mambo Tú no querías mambo Mambo Mueve la cintura que la fiesta empezó Tú no querías mambo Mambo Con las manos en el aire no me digas que no Tú no querías mambo Mambo Mueve la cintura que la fiesta empezó Tú no querías mambo Mambo Me gusta Lola Ey, hola, hola Porque ella siempre se viste a la moda Me gusta Norma Sí, sí, norma Norma Equizofrénica Donde quiera la fuma Me gusta Lucy Como se lucí Con sus conversas Y escuchando music También me gusta Asunción Porque le gusta que le toque el corazón Pero siempre llegas tú Con ganas de volar y llenitas de luz riendo Y reposando Pidiendo que te toques Mambo Tú no querías mambo Mambo Mueve la cintura que la fiesta empezó Tú no querías mambo Mambo Con las manos en el aire no me digas que no Tú no querías mambo Mambo Mueve la cintura que la fiesta empezó Tú no querías mambo Mambo Mueve la cintura que la fiesta empezó 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dice ¿Qué más? ¿Cómo? Y no pensé en lo que podía suceder No me digas adiós, no me hagas en tu nena Que en vez de sangre me corren tiendes con las venas No me digas adiós, que se me ampara el corazón Se me cierran los ojos y se me apaga la voz En esos días no me importaba nada Y me creía mal que me diga en la mirada Un beso pesaba una tonelata Quiero que tú se la acabas Porque lo hice Y no pensé en lo que podía suceder No me digas adiós, no me hagas en tu nena Que en vez de sangre me corren tiendes con las venas No me digas adiós, que se me ampara el corazón Se me cierran los ojos y se me apaga la luz Y me... No me digas adiós, no me digas adiós No me digas adiós, no me digas adiós Adiós, adiós, no me digas adiós Si tu me hagas el marzo Si tu me hagas el marzo Si tu me hagas el marzo ¡Suscríbete y activa la campanita! Donde todos nos queremos, nos cuidamos, nos entendemos, peleamos. O sea, es parte de todo este proceso familiar. Pero también lograr sueños como ver un teatro lleno, la gente cantando tus canciones, tu creación. Además, colaboraciones para un próximo disco con personas que nos marcaron muchísimo en nuestra vida profesional. Es un sueño ya cumplido haber tenido un festival cooking rock que para nosotros fue muy importante. O sea, nos sentimos satisfechos con todo el trabajo que hemos venido haciendo y con el que va a venir. Creo que va a ser mucho mejor. Y tenemos fe de que todo va a funcionar como tiene que funcionar. Y seguiremos, seguiremos trabajando, que es el pilar, creo, más fuerte de toda esta alegría. Entre los tesos y el tirones se levanta y el único parte de esa parte y el único parte de esa parte siempre con algo bien lente de llegar a hacer un negocio de banque y prepara el cargamento y de aloja con su pan se hace calar como siempre y de aloja con su pan una escuela de la mitad que en Calecito las escuelas en R.C. son muy fáciles de mongar siempre hay muchos estudiantes y se ven de cantidad a cantidad después de las cinco y media ya se hago por ahí Y nos llaman en el barrio, no, 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 no. Y nos llaman en el barrio, no, no, no. Al margen de la excelente y renovadora música que proponen, los integrantes de Toques del Río han formado parte de nobles causas como las campañas contra la violencia de género Únete y Evoluciona. Amigos, los espero la próxima semana en este espacio donde siempre puedo encontrar lo que suena bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!